Un vendaval de amor Avanza por la carretera Hay signos que anuncian este fin de semana Una conjunción de estrellas En el cielo de tu ciudad Alguien saldrá a encontrar Su destino en las calles y plazas Y probará una copa ideal Que encenderá su alma Alguien preguntará Su corazón inquieto y sediento Y la respuesta hará amanecer Radiante sentimiento Suaves fragancias se aperfuman La ciudad Fieles amantes vuelan lejos del hogar Ángeles libres les rodean sin cesar Vibra en el aire Una presencia celestial Un vendaval de amor Avanza por la carretera Hay signos que anuncian este fin de semana Una conjunción de estrellas En el cielo de tu ciudad Soldados de la paz Con una espada ardiente Con una espada ardiente en los labios Conquistarán ciudades Y el rey tendrá allí un santuario Las piedras temblarán Muros de hielo harán frente al viento Un solo nombre hará estremecer Las almas y los cuerpos Fieles un esforzador Suaves fragancias se aperfuman La ciudad Fieles amantes vuelan lejos del hogar Ángeles libres les rodean sin cesar Vibra en el aire una presencia celestial Vendaval de amor, suaves fragancias en la ciudad Vendaval de amor, fieles amantes lejos del hogar Vendaval de amor, suaves fragancias en la ciudad Vendaval de amor, fieles amantes lejos del hogar Vendaval de amor, suaves fragancias en la ciudad lejos del hogar Vendaval de amor, fieles amantes lejos del hogar Vendaval de amor, suaves fragancias en la ciudad lejos del hogar Gracias.